Bueno, vamos con el top. Ya decíamos de qué se trata el top de esta semana. ¿Cuál es el top 3 de técnicos para sustituir a Luis Fernando Suárez? Que nadie me venga a decir que estamos echando a Suárez. Suárez está afuera. Lo que me hace falta son días y lo que tenga que hacerse para cancelar esos 16 contratos que firmó el señor Rodolfo Villalobos. 16 contratos que firmó el señor Rodolfo Villalobos, 16 contratos. Eso. Que haya pasado por el filtro del fiscal. Bueno, lo que pasa es que... El fiscal desde entonces, es que no había filtro. Sí, sí, sí. Ese es el detalle. Por algo estuvo ahí más de una década. Hay películas... Sí, porque si no lo pasa. Hay películas que el actor principal no es el detonante de la historia. Ustedes han visto, por ejemplo... Es el actor de reparto. Exacto. Pero William Sequeira es un actor que le ha hecho mal y daño a nuestro fútbol como pocos. Lo que pasa es que desde las sombras. Sí, es un actor. Lo cual para mí es más tenebroso. Es muy secundario porque él siempre estaba... Pero... Sabíamos que había fiscal... Diez años... Pero no nos desviemos del tema porque vamos a entrar al top. Bueno, ¿cuál es el top suyo? Que este top está interesante porque es un ejercicio difícil de hacer. Vamos a ver cómo le va a... Ayer te vacilé diciendo que lo de maestro... Esto era una pequeña trampa. Sí, yo me imaginé, claro. Yo me imaginé. A ver, a mí me gustaría Justin en selección. Pero Christian acaba de decir algo. Pucha, sí tiene que mejorar eso. Es un excelente entrenador. Pero en selección necesitamos un proceso de cuatro años. Y Justin no te dura un año en un equipo. Entonces, yo necesito un técnico... Claro, eso se ha magnificado a partir de aquella situación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no hubiera pasado eso, estaríamos pensando que a lo mejor podría ser. No vengo a descubrir el agua tibia ni el hilo negro. Bueno, pero vamos a ver con qué presupuesto trabaja usted. Eso me tiene... Bueno, los tres son absolutamente... Pagables. Pagables. Número tres. Número tres es Guima. Está libre. Es Tico. Nos ha dirigido. Ha perdido, como todos los técnicos. Guardiola ha perdido. Club ha perdido. Todo el mundo ha perdido. Pero el hombre, yo creo que, para mí, está más tirado del lado del éxito que el lado del fracaso. Y con selección mucho más todavía. Creo que es un buen momento para que Guima tome la selección. No es un técnico que se ha venido a menos. Todo lo contrario. Cada día dirige en mejores equipos. Cada día dirige en mejores ligas. Fue campeón en Colombia. Le sigue yendo bien. No es que está dirigiendo y listo. Y ahí queda la noticia. Dirige, juega finales, sale campeón, le gana a Pinto, etc. Y el conocimiento de nuestra situación. Estoy seguro que Guima, además del puente que tiene interno familiar, no va a necesitar una introducción ni siquiera de 10 minutos. Este es mi número 3 de presupuesto. Yo creo que andamos parecidos con Suárez. El presupuesto de Guima al presupuesto de Suárez. Exceptuando que Guima no traería a cuatro amigos colombianos a meterlos en el mismo contrato. Número 2. El número 2 es el Tigre Gareca. El Tigre Gareca, de hecho, habla con José Miguel Domínguez. Nadie lo conoce así. Todo el mundo lo conoce por Chepe Bomba. Periodista panameño. Habló hoy es martes. Habló viernes de la semana pasada. Y dijo que le gustaría venir a Costa Rica a dirigir a la selección nacional. La de pasada no quiso, ¿verdad? No, fue la esposa. La esposa. Y explicó que había una situación familiar en aquel momento que la esposa no quería irse muy lejos de Argentina. En la misma entrevista, Chepe Bomba se lo dijo. Hoy estoy con las alas puestas para viajar a Costa Rica y dirigir a esa selección. Un técnico que le ha ido muy bien en un fútbol y una selección que se parece a la nuestra. Con una condición distinta. En Perú, vos tenés seis selecciones sudamericanas arriba tuyo. Partiendo desde Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y después viene Perú, después viene Bolivia, después viene Venezuela. Y así este hombre fue un mundial. Y un repechaje. Y un repechaje. El repechaje, sí, 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 sí. El repechaje, lo que pasa es que ya Perú se sabía y se creía en el mundial. El equipo, los jugadores y la gente no supieron jugar ese repechaje. Que además, no lo pierde él. Lo pierden en penales. Recuerden que es aquel portero australiano. Sí, 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 de acuerdo. Pero para mí Perú iba a irse muy bien. Fue una pena porque ese estadio... Bueno, bueno, me costó el puesto. Un llenazo de peruanos. Un ambiente con los peruanos. Pero estaba todo dado para una fiesta latina esa noche. No, no. Y en los penales. Tremendo, sí. Que fue yo ad vínculo. ¿Recuerdan al llanto de ad vínculo? Sí, sí. No, no, horrible, horrible. Pero este hombre renació, hizo resurgir a la selección de Perú. En una zona, insisto, que de verdad, o sea, tienes que ser un duque para salir de esa zona y clasificar la Copa del Mundo. Casi que hay tres campos fijos, que son Argentina, Brasil y Uruguay. Y a partir de ahí quedaba un cupo directo y uno para repechaje para el resto de selecciones. Además, jugando verdaderamente bien al fútbol. Jugando bien al fútbol. Bueno, respetando un poco el estilo peruano. No me suelten el uno todavía. Josué, respetando un poco ese estilo, para que antes de que el triturero, respetando ese estilo peruano, que siempre fue, digamos, de buen manejo de pelota, muy vistoso, de teófilo, del solar, del reinoso. Tengo ahí alguna duda, pero... No, ese no estaría en tu top, entonces. No, no va a estar en el mío. Ok. Sí, es un poquito más cariñoso. A mí sí me gusta. Un poquito más cariñoso. Estamos hablando, ¿qué? ¿de 50, 60? Sí, solo para él. Sí, solo para él. Solo para él. Es que lo voy a decir. Yo creo que ese es el rango que... No baja. Es el rango que... Llevo un tico. Llevo un argentino. Y viene uno que yo creo que a vos no te va a gustar más que la persona, la nacionalidad, porque vos estás harto del método colombiano en este país. Yo sé que hay que pagar un par de precios, un par de facturas para que el hombre venga, pero yo estoy dispuesto a pagarlas. ¿Qué es pagarlas? Sacar un par de jugadores de la selección para que el número uno, producción, regrese. Regrese, regrese a su tierra, regrese a su reino, regrese a su trono. Este es, para mí, el técnico que nació para dirigir a la selección de Costa Rica, don Cristian Moret. Sí, pero ya pasó. ¿Cómo sabe? Ya fueron dos capítulos con Pinto. Cristian, el único técnico que pone orden en este camerino es un maestro de la estrategia. Es un dandy de la pizarra del partido que hay que jugar. ¿Sabe cómo jugarlo? Con Pinto no te golean, con Pinto no te ves mal, con Pinto no te arrastras. Con Pinto España no nos metía a esos siete. Con Pinto Panamá no nos hubiera sacado del Final Four. Estamos claros que con Pinto y ni con un montón más nos metieron. Bueno, pero Cristian, perdón, yo creo que este hombre nació para dirigir a la selección de Costa Rica, no solamente por la estrategia, por su personalidad. El jugador tico es difícil, es complicado, es mañoso, es mal portado, es vagabundo, etc. Este es el único que lo pone en regla. Y si hay que sacar a Celso y hay que sacar a Keylor para que regrese Pinto, yo saco a los dos. Keylor está afuera hace rato, al que habría que sacarse a Celso. Bueno, pues ahí está el tónder. Creo que tienen que debatir mucho porque estamos contra el tiempo. Sí, sí, queda mucho, mucho por debatir. Vamos a ir mañana. Casi que le hubiera adivinado el topo a José, ya sabía por dónde venía, así fácil, fácil estaba.